El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Te necesito como el aire Para respirar y no morir Te necesito como el agua Para beber y no tener nunca más Hoy quiero saber más de ti Para poder entregarte mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Quiero yo poder conocerte, mi Dios Jesús, Jesús, mi corazón anhela más de ti Te damos gracias, Señor mío Por todo tu amor, tu misericordia, Señor Gracias por ayudarnos Gracias por ayudarnos a entender En qué tiempo se estamos viviendo Te necesito como el aire Para respirar y no morir Te necesito como el agua Para beber y no tener nunca más Hoy quiero saber más de ti Hoy yo quiero entregarte mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Quiero yo poder conocer de ti, mi Rey Jesús, Jesús, Jesús Mi corazón anhela más de ti Mi corazón anhela más de ti, Señor Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Mi corazón anhela más de ti, Señor Ven ahora, mi Señor Ven ahora, mi Salvador Ven, mi Dios, ven, Señor Ven, mi Cristo, mi Salvador Ven, mi Dios, ven, Señor Ven ahora, mi Señor Ven, mi Cristo, mi Salvador Ven, mi Dios, ven, Señor Ven, mi Cristo, ven, mi Salvador Ven, mi Cristo, mi Salvador Ven, enamoraré en mi corazón Ven, que quiero tener de mi Dios Te quiero sentir, te quiero sentir Te quiero sentir Oh, 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 oh Si el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Aquí estás El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu, Santo Espíritu, muévete en mí Que damos gracias a esta preciosa página por habernos hecho esa cordial invitación Aquellos hermanos, administradores de esta página, que sé que es de bendición Están en Youtube, están en Facebook, están en las redes sociales A mí que el Señor nos bendiga más, aleluya Un saludo especial para mi hermana salvista Mi corazón tiene dueño Mi corazón tiene dueño Es Jesús mi salvador Mi corazón tiene dueño Es Jesús mi salvador Mi corazón tiene dueño Mi corazón tiene dueño Repítelo conmigo Es Jesús mi salvador No le des tu corazón a nadie, dáselo a Dios Mi corazón tiene dueño Mi salvador Es Jesús mi salvador Mi salvador Mi salvador Es mi Señor Mi Salvador es mi Señor, mi corazón tiene dueño, tiene dueño, es Jesús mi Salvador, mi corazón tiene dueño, es Jesús mi Salvador, mi Salvador. Es mi Señor, mi Salvador, es mi Señor. Oye lo bien, quien pelea mis batallas, es Jesús mi Salvador. 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 Mi Salvador es mi Señor. 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 Bendito es el nombre de Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Amado Jesús. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Hemos venido a ministrarte y a decirte Señor, agradecido que estamos Que en este caso, yo te entrego mi amor, para exaltarte y que todo el mundo sepa Que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Jesús, Jesús, amado Jesús, no lo hay Jesús, Jesús, precioso Jesús Señor bendice a cada amigo que hizo hoy la oración Señor llena, restaura su vida, fortalécele Llévale de gloria en gloria que pueda ver tu poder, mi Dios Dale fuerza Señor para orar, para alimentarse en el Espíritu Dios Tú eres nuestro alimento Señor Padre que por medio de la oración, de la palabra Y más después de los ayunos y vigilias que puedan hacer Ellos sean Padre bendito Dios, mi Rey, fortalecidos grande y poderosamente Señor Y que tú seas bendiciendo y sanando por completo a tu iglesia Señor Aquellos que están enfermos Ahí ponga su manito donde usted tiene la dolencia iglesia Si es en la garganta hermano amigo Si es en la cabeza, en el estómago Pon tu mano Y recibe esa sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret De parte de Dios Todopoderoso De Jehová de los ejércitos No hay nada imposible para Dios Dice la Biblia que por sus llagas fuimos curados Por sus llagas fuimos curados Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Y que Dios los bendiga en gran manera iglesia Dios te bendiga Dios provea para tu casa Dios provea para tu vida espiritual No te olvides del tiempo de Dios No nos olvidemos de ese tiempo tan especial con Dios Amén No nos olvidemos del amor que Dios nos tiene Y recuerda La tecnología es de bendición Para aquel que la sabe usar Amén Aquel que tiene dominio propio La palabra habla acerca del fruto del Espíritu Santo Y entre ellos está el dominio propio La templanza Porque así lo dice en muchas versiones Templanza que es dominio propio Es para poder nosotros decirle no al enemigo No a la tentación No a los que nos hace daño No si eso te hace daño No Y lo que te hace bien Eso agarra ¿Qué te hace bien? Nos hace bien Orar Nutrirnos espiritualmente Leer la palabra Eso hagamos Amén Más hermoso que una madre orando Dios oye a las madres Amén Dios te oye madre Esposa Dios te oye Ay Te lo dice alguien Que ha pasado tantas cosas en su hogar Tantas cosas terribles Que he pasado en mi hogar Y Dios me ha oído En medio de mi angustia En medio de mi dolor En medio de mi quebranto El Señor me ha oído Y en medio de mis debilidades De mis fracasos Y en medio De De mis errores Él ha visto un corazón Él ve un corazón Él ve más allá Él ve más allá De lo que tú puedes ver O de lo que pueden ver en ti Él ve más allá Dios bendiga a mis amados pastores A Aurelio y a Nino de Costales A mi hermana Bellita Que está recién operada Dios la bendiga A la madre de mi pastora Y adelante Vengan a Cristo de verdad Amigas Vengan a Cristo Mujeres Si está mal tu hogar Ven a Cristo Si estás apartada Reconcíliate con el Señor No permitas Que el enemigo destruya tu hogar Si estás pasando por cosas duras Ponlo Pon tu vida en el Señor Pon la vida de tu esposo En tu familia En el Señor Amén Yo creo que me puedo quedar Después hasta las 5 Capaz que No tengo tanto tiempo Pero Sé que ha sido de bendición Y será de bendición Esta transmisión Para el resto de los hermanos Amigos Que van a ver Amén